Bueno, sí, es un punto de vista, por aséptico que pareces, de una gran realidad. O sea, la política está tan mezclada en las opciones comerciales de Colombia y Venezuela que el mejor negocio que harían es tratar de desligar los negocios de la política porque no hay manera de aguantar la lógica de la corrupción, por ejemplo, de todo lo que implique las coimas y los impuestos no legales o los impuestos bajo la mesa de cada uno de los favores que hay que manejarse en el asunto legal. Tanto en Colombia, no es que sea absenta de esta práctica, pero hay mucho más, mucho más, uno llama sanidad en las opciones que pueda presentar Colombia porque siguió el régimen a pesar de los factores de corrupción que pueda haber. Es infinitamente menor que en Venezuela. En realidad el desafío es para el gobierno de Venezuela, si es capaz, el chavismo, es soportar un mínimo de competitividad con el mercado colombiano. Y es posible que sea esa competitividad canalizada hacia Venezuela porque las carencias de Venezuela son infinitas en todos los factores. Ojo que en este asunto de monómero que nos ocupaba, hay una variable que no podemos sacar de la ecuación, que es que Petros y Maduro tendrían excelentes relaciones con la Rusia de Putin, que es una de estas potencias en materia de fertilizante a nivel mundial. Y esto en medio de una crisis que seguramente va a tolerar, una crisis mundial del abastecimiento de cereales y de alimentos, que seguramente va a ser necesario tolerar muchos de los tráficos lógicos que hay en el negocio de los fertilizantes. Pues bien, monómero si es fabricante de fertilizantes y alguno de sus componentes o como sola cara comercial de asuntos rusos en materia de fertilizante puede también meterse en esta ecuación, bueno, seguramente la meterán para favorecer en condiciones políticas más que favorables para Putin que Petros y Maduro puedan efectivamente viabilizar esa colaboración estratégica en materia de fertilizante. Igual China, China anda en plan de expandir su negocio. Colombia tiene una etapa mucho más avanzada que Venezuela, porque en Venezuela el fondo chino que yo fue robárselo. Y hay muy poco negocio chino en Venezuela, salvo lo bueno, las que callan, etc. Pero yo me estoy refiriendo a lo que era de materia industrial y de producción importante. En Colombia, China ha logrado una penetración comercial y una ubicación, incluso en el establecimiento industrial, yo no voy a decir que es importantísimo, pero sí, por lo menos ya, una implantación que aguanta una expansión significativa. Y una de las maneras de lograr que China sea un participante confiable es que lo haga quizás, digo, para los chinos, porque los chinos vienen escaldados de la robadera en Venezuela. Quizás entonces Ecopetrol, pero quizás sí Ecopetrol y Monómeros sean una fuente alternativa de colaboración en materia industrial y comercial China, Venezuela y Colombia. El tema de Monómeros estaría en el centro de muchas de estas cosas. Estoy hablando de Monómeros como si fuera una gran potencia, una empresa de relativa modestia, posibilidades, pero es un modelo, digamos, inicial de triangulación de negocios que perfectamente puede ser viable con este mapa izquierdista de los gobiernos de América que usufructúa de alguna manera del veto norteamericano que le da, por supuesto, entrada a los rusos en esta materia y a los chinos. No porque sea un problema de comunistas o no comunistas, sino porque, bueno, esas son herencias de las rivalidades comerciales. También está el caso iraní. Colombia, no sé qué relaciones tenga con Irán, pero la proximidad de Irán, de los negocios que Irán quiere desarrollar en América Hispánica, que incluya el petróleo, vaya usted a saber si Petro se lo facilita. De manera que eso no es solo desventaja la que hay en el asunto. Hay ventajas mutuas de Colombia y Venezuela una vez que sus gobiernos identifican sus intereses y no necesariamente divorciados o contrario a los norteamericanos. Les quiero recordar que hay unas negociaciones muy fuertes de Estados Unidos con Irán para favorecer de nuevo un acuerdo nuclear y que Estados Unidos abrió las relaciones con Venezuela en el entendido de que podía canalizar parte del petróleo iraní que está flotando por allí y que pudieran canalizarlo por la vía de PDVSA y de CIRCO para refinarlo, etcétera, en Estados Unidos. Hay demasiadas cosas oscuras en estos negocios y nos corresponderá afinar el olfato para ver si damos algunas oportunidades para la industria y para el comercio en Venezuela y en Colombia que está ligado a Irán y a Estados Unidos y a Rusia, por supuesto. Pero esas son cosas ya muy específicas de lo que nos interesa la línea gruesa. La respuesta es que no es que solo sean calamidades las que vienen. Hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de revitalizar lo de la frontera con una participación China, Rusia y Colombia y acuérdense que por encima de todo la reapertura en sí misma de la frontera con Táchira permitiría que el Táchira salga beneficiado de una recuperación de su mercado local al haber una oferta de producto al haber una exportación de producto por vía no es que hayan desaparecido pero por vía que podían revitalizar las vías legales de esa exportación y de esas importaciones pues no habrían oportunidad para negocio y para alguna actividad económica relativamente importante en esa zona de Colombia y de Venezuela, ¿no? pero como ustedes ven todo esto está relacionado y difícilmente pueden pueden estar ausentes de este debate las opciones políticas del señor Pérez en la próxima de la próxima CC por Antarctica Films Argentina